En las últimas décadas, la idea humanitaria se ha impuesto en diversos grados con diferentes significados contra las existencias variables en casi todo el mundo. Las imágenes de catástrofes y conflictos, hambrunas y epidemias han dado lugar a movilizaciones mundiales de afectos y recursos para socorrer a las víctimas. Los males del mundo se hicieron conocidos y la compasión respecto a los sufrimientos de las víctimas generaron campañas de dones y prácticas de asistencia por parte de individuos y de estados. En cada caso, la presentación de los infortunios nutre el imaginario y el activismo, conduciendo a los responsables a hacer discursos y tomar decisiones en favor de aquellos y aquellas cuyo dolor conmueve. ¿Cómo comprender este fenómeno? ¿Cómo interpretarlo históricamente? ¿Qué se pone en juego a nivel local e internacional? ¿Qué cuestiones éticas y prácticas surgen? Me gustaría aportar algunas respuestas a estos interrogantes complejos, sentando las bases de una antropología política y moral de la razón humanitaria. Los sentimientos morales se han convertido en un resorte esencial de las políticas contemporáneas. Nutren los discursos y legitiman las prácticas, sobre todo cuando se dirigen a los despojados y a los dominados. Por sentimientos morales hay que entender las emociones que nos dirigen hacia las desgracias ajenas y nos hacen desear corregirlas. Propongo entonces llamar gobierno humanitario el despliegue de los sentimientos morales en las políticas contemporáneas. El gobierno debe entenderse aquí en el sentido amplio que lo otorga Michel Foucault como el conjunto de dispositivos establecidos y de acciones conducidas para administrar y favorecer la existencia de los seres humanos. El gobierno incluye y supera la intervención del Estado, de las colectividades locales, de las organizaciones don gubernamentales, de las agencias internacionales y más generalmente de las instituciones políticas. Humanitario debe igualmente ser comprendido en su excepción amplia, heredada de la ilustración en referencia a la doble dimensión que recubre la noción de humanidad, por un lado como un conjunto de seres humanos que comparten una misma condición, mankind en inglés, y por otra parte como un movimiento afectivo hacia sus semejantes, humanness en inglés. De la primera, mankind, se deriva una demanda de derechos y una espera de universal. A la segunda, humanness, se vincula la obligación de asistir y la consideración por el otro. Se encuentra aquí esta articulación de la razón y de la emoción que definen los sentimientos morales. Gracias.